Una mañana muy especial, ¿no? Muchos recuerdos, el reconocimiento para usted. Se imagina, es como si fuera mi casa. Yo siempre sé venir seguido porque tengo mi familia y aparte un montón de amigos acá. Un recuerdo hermoso. Para mí es como si fuera mi casa. Yo jugué 12 años acá y he vivido un momento muy lindo. Y este momento es otro de los momentos que uno vive, que se decoran de uno. Que eso es importante. Para mí es una alegría inmensa. Es una satisfacción. La satisfacción de que siempre está vigente, siempre está presente aquí en Banfield, ¿no? Sí, siempre, siempre. Permanentemente. Y lo llevo adentro. Yo nací acá en Banfield. Y jugué 12 años en Banfield. Así que se imagina, lo llevo muy adentro el club. Y en Mendoza también va a estar presente la peña, ¿no? La peña de Banfield en Mendoza. Así es, así es. Me dieron una distinción. Me dieron que, como padrino de las peñas, bueno, son halagos que uno tiene a cierta edad, que para uno se emociona. ¿Cuántos recuerdos se le deben venir a la mente, no? De cuando usted jugaba, cuando ve ahora cómo está la cancha, esta nueva época del fútbol, ¿no? También que se juega distinto. Es lógico, lógico. Ya le digo que es una cosa que es muy especial todo. Es un recuerdo lindo, aparte de una convivencia linda. Me encuentro con un montón de gente de muchos años que no lo veo. Entonces uno... Y a veces se me va un poco y ellos me hacen recordar. Gente de la infancia. En fin, un montón de cosas lindas, hermosas. Y también la satisfacción que lo han nombrado presidente honorario de Peñas y Filiales. Y por eso le digo, hay un recuerdo que es imborrable, que todavía aún no está vigente, que eso es importante. Porque uno a veces se piensa de que pasó el tiempo, son épocas, pero sin embargo estoy siempre latente, que eso a uno lo llega a vivir con más ganas, de hacer algo, que es importante eso, muy importante. Para mí es un orgullo. Un orgullo, yo a Banco de Oro lo quiero, porque la gente me hace sentir así. Merecido homenaje hoy, bueno, que siga disfrutando del día. Muchas gracias, muy amable.